Arriba por el fin, claro, no hay tiempo en el... Paraguay es campeón de América porque luego de 120 minutos de una lucha realmente vibrante que en Venezuela han empatado 0-0 Chile y Paraguay. Una gran ecuación del equipo chileno. Faltó el gol, lamentablemente, para alcanzar eso que nunca podemos tocar en la Copa América. De 20 rayas de esa selección, todo los 35 jugadores que trajeron esta Copa que está acá en la vitrina. Y ahí demostró que esa camada del 79 fue un Paraguay histórico porque nosotros hemos conseguido en el 71 la Copa Mundial de América Indicto, Olimpia salió campeón del mundo y creo que esa época del 70 al 80 fue un Paraguay que aparecieron los mejores talentos del fútbol paraguayo. Porque todos, que hoy día, si tenemos, si tenemos, tenemos un equipo base y si nos juegas equipo base, hay una diferencia. Y en aquella época había tantos extraordinarios jugadores que Olimpia se fue porque tenía compromiso internacional y en ningún momento resintió la selección paraguaya. Al contrario, pusieron pecho, como dijo Neni, fue una verdadera selección paraguaya porque integraron todo, el Nique, el Nacional, el River, todos los equipos. Entonces, hoy día, estoy mirando la Copa, me llena de satisfacción. No fue algo de, aparte de ser buen entrenador, era muy paterno. Nunca solaba a nadie. En esa época había, la moda era que el técnico gritaba mucho, se maltrataba al jugador. Pero él era un estilo diferente, hablaba bien de frente y eso llegó a los jugadores. Y bueno, de tal vez así, como dije antes, todo lo que lucharon le respondía. Pero, mire. Aldo, el partido con Brasil, uno de los goles más espectaculares del club paraguayo, se convirtió acá. El de Eugenio Moreno. El de Eugenio Moreno. Y después de la revancha, creo que ese partido paraguayo Brasil tiene uno de los retos más importantes de la asistencia. Así mismo. Que recordarles ese juego, un estadio imponente, de los cuales mucho ya no hay, ahora con una cuestión de seguridad y todas esas cosas. Me imagino que habrá sido una verdadera caldera ese estadio allá en Brasil. Desde el momento en que llegamos en tierra brasileña, ya era una guerra campeona en equipo, que era el índice spieler en ese momento en Brasil. En el caso de Leão, Falcao, Ciclo, Sócrates, Doninho Cerezo, Doninho Cerezo, todos los jugadores de categoría, ¿verdad? Pero nosotros creíamos en nuestra capacidad. Marcos Antonio ficou león y el gol del Paraguay. Y el gol del Paraguay. Pero con que facilidad en la penetración, Marcos Antonio ficou en la pinta. Yo he dicho que el gol del Paraguay en el campo de juego, teniendo grandes jugadores en mi lado, porque yo era un equipo que era tan chiquito como el Sola América, y el único jugador que tuvo la final era un equipo chico. Entonces, teniendo jugadores desde el nombre a mi lado, como Aldo, Michelle, Morel, 15, muchos jugadores buenísimos en la categoría. Entonces, me acuerdo que era demasiado bien que la no fue Miranda, entró en la habitación mía, pero con mi objetivo jugar. Me dijo, Perico, entra, hace lo que vos sabes. Entonces, yo me entré en el campo con una sensibilidad de que voy a pasarle a todo. Nadie dijo que yo estaba en la noche. Y así fue. Hasta que el técnico de Chile me acuerda demasiado que le llamó a la izquierda y le dije, agarrarle su cuello, patearle. Entonces, yo le dije, ¿por qué no estaba en la patear? Le dije, me acerqué y le dije, ¿por qué no estaba en la patear? Acá esta noche nadie me ataca. Y fue así. Esa noche me divertí saliendo campeón para la Sola América. Y yo le digo que se ilusione con esta cosa. Porque como le dio, cuando vayas a ser una canción. Porque cuando uno tiene ilusión, tiene concentración y se predispone para conseguir algo. Lo que lo diría de que, antes del partido, como lo hacíamos nosotros, que dejen un poco, digamos, que pongan un poco la música en parte de la vida. O que pongan la música en parte de la vida cuando está saliendo desde el paráquil, si eso no lo eriza y no le ilusiona, yo creo que no. Puede que se divierta. en el campo de fútbol. Y que juegue al fútbol, porque cada uno son grandes jugadores jugadores de fútbol, como nosotros le damos antes. No hay tanta diferencia lo de ahora o de antes. Ahora, lo de antes, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es más responsabilidad. Eso no. Eso le falta a los jugadores de hoy en la arena, le falta eso. Y que entres en el campo de fútbol y que siguen y que jueguen al fútbol. Todo lo que es esa mujer, esa alirroja, ¿ves? Y yo creo que van a lograr, porque así como dijo Amado, son grandes jugadores. No hay nada que disfrutir ahí. Es cuestión de ahí en el cuadrilátero poner todo, dejar todo, dijo Pedro. Que escuchen un poco ese amor a ese patria que hay. Ese nos falta un poquito, ese aviento y apoyemos con positivismo a nuestra selección.